hola hola mi nombre es juan con mi equipo te vamos a ayudar ya cuál es tu nombre daniel daniel que te pasó como el pecho te duele el pecho te está tocando el abdomen o donde te duele una huevada aquí metida ya pero no es un lugar punto es varios lugares cierto es como huevada aquí metida y te ha costado respirar poco sí que estaba haciendo cuando te empezó nada aquí tomando una coca colita ya consume alguna droga fumas qué cosa cigarro alguna droga que consumas marihuana cocaína pero eso no le cuenta a mi mamá no no le voy a contar a nadie necesitamos saber para poder ayudarte una vez un pito pero ya pero ahora cuando fue eso el año pasado el año pasado ya ahora no has consumido nada ahora entonces ya tenemos los signos vitales hace cuánto te empezó esto hace rato no me acuerdo pero no te acuerdas pero no te acuerdas ya pero como tiene la piel y para qué me sacó sangre niña ok necesito que esto te empezó de repente como te partió el dolor me que no recuerdo no recuerda respira profundo cuando respiras te duele un poco más yo cuando me pongo hacia adelante ya me siento mejor siga respirando profundo el dolor se te va alguna parte o se queda ahí no más no sabía hasta que hay nadie está ahí no está aquí adentro de una escala de 0 a 10 siendo que uno el mínimo dolor que ha sentido en tu día y el máximo dolor que número le asignarías es como jugar póker claro como 4 4 los capos pulmonares como estaban están los pulmonares claros y sin respiración laboral laboriosos más bien ansiosos alérgico algún medicamento no 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 ya como están los novedades presión de 142 con 80 cardíaca de 110 un ritmo sinusal satura 94 y nivel de co2 25 25 ah 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 No tenemos amenazas a perder la vida. Un poco de oxígeno. ¿Una canula nasal con 2 litros? ¿No tomas ningún medicamento de forma usual? ¿Todos los días? ¿Paracetamol? ¿Y eso cuándo fue el último que tomaste? No, me tomo todos los días uno. ¿Qué tomas paracetamol todos los días? Un médico, una vez me dijo que era bueno. ¿Vomitos por sangre? No, nunca he vomitado sangre. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? ¿Cómo? ¿La última vez que comiste cuándo fue? ¿La noche? Sí. ¿Y ahora no has tenido hambre? Pues sí. Pero normal. Como todos los días. Respira por la nariz porque tienes oxígeno por aquí. Te vas a sentir mejor. ¿Alguna hospitalización anterior? ¿Hospitalización anterior? Eh... ¿Cómo así? ¿Si has estado alguna vez hospitalizado? Pero no entiendo. ¿Cómo así? ¿Alguna vez estuviste en el hospital? ¿En el médico, en el hospital? ¿En el médico, en el hospital? ¿Durmiendo en el hospital? Ah, ¿durmiendo en el hospital? No, nunca. No, nunca. Nunca. Sí, te vamos a sacar un poco los lentes, ¿ya? Ya. ¿Y qué estaba consumiendo? No, una coca colita no más. Alcoc.